Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo hoy vamos a reaccionar como Juan Manuel Rodríguez se ríe brutalmente de quién, de Jota Jordi. Y es que se juntó Jota Jordi con Joan Gaspar, se juntó con Luis Carrasco, amiguito de Laporta y el expresidente del FC Barcelona. En más, para culés. Y claro, ¿qué han dicho en este programa que están haciendo y se juntan todo el barcelonismo como Jota Jordi? Dijo a los madridistas que le fastidian que el Barcelona esté tan arriba en posición que Mbappé no haya marcado goles. Y claro, ¿qué pasó? Que en esta jornada Mbappé marcó dos goles. Y esto se grabó antes, antes de esa jornada. Y claro, como lo subieron más tardío este vídeo, pues claro, ahora Mbappé lleva dos goles. Se estaba riendo de que Pedri llevaba más goles que Mbappé, cosa que ya es falsa. Porque Mbappé ya lleva dos goles, cosa que Pedri ni los va a oler en toda la temporada. Y claro, también he estado diciendo, es que Bartra un defensa, es que Minguez a otro defensa. Lleva más goles que Mbappé. Se estaba riendo del delantero del Real Madrid. Cosa, cosa, que es que en vez de quitar este fragmento del chiringuito, lo subieron. Y claro, esto es un poquito de cringe, de vergüenza. Porque, ¿qué pasa? Que el tiempo es muy largo y solo han pasado dos días después de que hicieran este tipo de vídeos, ¿vale? Juntándose con el Gaspar, con Luis Carrasco, intentando ridiculizar al Real Madrid. Que ahora, Juanma Rodríguez, los madristas, te vamos a ridiculizar a ti. Y a los que están ahí, en esa mesita, comiendo, intentándose reír del Real Madrid, cuando el que se van a reír es del Barça. Que también se va a comentar después que había un contrato de 150 millones con Nike. ¿Dónde está el contrato que ibais a fichar a un jugador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juntayordi, dímelo. Repite conmigo. No tenéis dinero. Estáis en la quiebra. Pues bien, vamos a escuchar cómo se intentaba mofar del Real Madrid, cómo se intentaba mofar de Mbappé. Y luego, cómo Juanma Rodríguez se ríe un poquito de él. Así que, antes de empezar, debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like o suscribáis, que es totalmente gratuito. Ya sabéis cuántos más likes y comentarios a más madristas recomienda este vídeo del canal. Así que, si queréis que crezcamos como familia madridista, dejadme un buen me gusta. Coméntame si tú también te has reído de Juntayordi tras ver cómo se reía Juanma Rodríguez. Y suscríbete para no perderte más vídeos como este. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Dejad de llorar, por favor. Dejad de llorar. Que vosotros tenéis Mbappé y os pensabais que íbais a ganar ya solo sin bajar del autobús. Así que sí, Dani Olmo, a pesar de que os pensabais que el Barça no ficharía, lo ha fichado. Y a pesar de que pensaba que no lo inscribiría, no hemos inscrito. Ya en minuto 45 sale y hace lo que hace. Aunque os fastidie a los de Madrid que estemos ahí, porque vosotros tenéis Mbappé. Pero Pedri ya ha marcado más goles que Mbappé, Rodrigo y Vinicius el solito. A pesar de todo esto, que sé que os molesta mucho, somos líderes. Pedri o Mingueza, ¿eh? O Mingueza. O Mingueza lleva el doble que Mbappé. Por eso, y tres asistencias. Y Bartra también lleva más que Mbappé. Es que Florentino no cambia Mbappé por Mingueza porque lleva más asistencias y más goles. Yo sé que fastidia mucho de que este Barça, que tenemos que pelear por el descenso, porque somos un club de desastre, no tenemos estadio y la economía y no sé qué. Os pensabais que estaríamos en descenso, pues somos líderes. Acabais de escuchar lo mismo que yo. Está diciendo Luis Carrasco que es que cambiaría a Mbappé por Mingueza. O sea, no sé si lo he escuchado bien. Son mis voces. ¿Todos lo habéis escuchado? Un señorito, amiguito de Laporta. No, es que claro, Mingueza, que es defensa, que ahora está en la selección española, ahora ha convocado, lleva más goles que Mbappé. Y claro, lo cambiaría porque marca más goles. ¿Creéis que no lo va a cambiar Mbappé por Mingueza? No sé si se le ha ido un poquito la cabeza, si es que es en plan de risas, que estaba serio. Si es, pues, no sé. Si son chistes catalanes o culés, porque los demás no los entendemos. Pero bueno, Jota York, os fastidia a los del Real Madrid que estemos ahí porque Pedri ya ha marcado más goles. Que Mbappé, Vinicius y Rodrigo Sol. Y que Mingueza lleva el doble que Mbappé y Bartra también. Yo lo de que empiece en el septiembre con ilusión y en marzo, no puedo decir la palabra, pero de pre sí. Ya sabéis la palabra, lo que sigue. Yo es que es la misma historia de siempre. Oof, cómo empezamos, qué racha. Vamos a por todas, triplete. Ojito, ojito que nosotros vamos al triplete, el sextete. Ojo, el heptete también va a ganar el Barcelona. Van pasando los meses, van pasando los meses. Y el bajón ya está aquí. Y de aquí quiere decir que es del nadaplete, del triplete al nadaplete. Eso es lo que está pasando en el fútbol duro, año tras año. Veremos qué hacen en Champions. Por recordar que juegan contra el Bayern de Múnich en Champions. A ver cuántos golitos le meten. Tanta ilusión, tanta ilusión. Tranquilidad, tranquilidad. Contra el Bayern, os quiero ver. Contra el Bayern. Ya lo dijo Guti, que haremos vídeo. Yo ahora estoy viendo en Liga, pero yo quiero ver los partidos importantes, los grandes. Cuando el PSG, 1-4 y para casa. Y ahora, Juanma Rodríguez, después de escuchar todo esto, de que en el chinguito también vino Jota Jordi, empezó a hablar también de la ilusión, todo. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Juanma Rodríguez y cómo se ríe un poquito. Porque le dice, oye, que yo estoy en Madrid y del Barcelona, lo que es del Barcelona no me preguntan. Me preguntan Liverpool, del Bayern, del City, de Barcelona. ¿De Barcelona? De Barcelona no me preguntan nada. Vamos a ver cómo Juanma Rodríguez se ríe otro día más de Jota Jordi y los culés del chinguito de Juárez. Yo estoy de acuerdo con Jota en algunas cosas de las que ha dicho. Ha tenido un mes para preparar el de la entrada. Estoy de acuerdo con Jota porque a él no le hablan en Barcelona del Athletic y a mí en Madrid no me hablan del Barça. A mí me hablan del City, del Bayern de Múnich, del Liverpool. O sea que algo sí tenemos en común. ¿Y del Atleti? Verás, verás. Y del Atlético de Madrid. Y del Atlético de Bilbao. Pero del Barça ya... Pero del líder no, ¿no? Como que... Del líder no. Fíjate qué cutre. Líder del mes de agosto. Yo es que de verdad... No me preguntaban antes. ¿Quién va a ganar la Liga? La Liga la va a ganar papá. La va a ganar papá. ¿Sabéis quién es papá? ¡Papá! La va a ganar papá al final. Pero entre tanto, pues bueno, estamos aquí. Pasamos el rato, han cambiado el césped. Y bueno, pues hasta que llegue mayo, Paco con las rebajas y gane papá la Liga. Es que va a ser así, Josep. ¿Este Barça asusta? Como es muchísimo. En Guadarrama siempre yo ha sido tema de conversación. Barça. Barça de flick. La fliconeta o la fliqueneta. Flicky flaca. Todo el mundo preocupadísimo. No hemos dormido. No hemos dormido. Es que es. En línea general es en el mundo. Para mí ha sido una convulsión, ¿eh? Flick. Es una cosa como juega este Barça, ¿eh? La naranja mecánica, ¿eh? Pa, 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 pa. Bueno, bueno, bueno. Olmo, Olmo. Olmo es fantástico, ¿eh? Pero al final, papá. Al final la Liga la va a ganar papá. La va a ganar papá. Hace dos años. Hace dos años. Hay un fantástico escritor catalán, nacido en Barcelona, Eduardo Mendoza, a quien aprovecho para sugerir su lectura, que tiene un libro graciosísimo que se llama Sin noticias de Gurb. Es un extraterrestre que aterriza en la Tierra. Y yo estaba viendo el programa y digo, si Gurb llegara ahora, pensaría que el vigente campeón de Liga, de Europa, supercampeón europeo, supercampeón español, es el que está en crisis y el que está bien es el equipo que lleva desde el 2015 sin ganar la Copa de Europa. Es tremendo. Yo no entiendo nada. Hay veces que yo no entiendo el programa, Josep. Sinceramente. Y hoy, si yo fuera Gurb, diría, vamos a ver, o sea, vigente campeón de Europa, vigente campeón español, campeón de la Supercopa, campeón de la Supercopa de Europa. Lleva un año sin perder en Liga. Nueve, me parece que son nueve meses, le estoy diciendo de memoria de las tres, nueve meses sin perder en casa. No ha perdido este año todavía. Un empate, dos empates, crisis. Crisis, empate, crisis. Menos mal que tenemos al mejor MacGyver del mundo, que es mi Kylian Mbappé. Es un desactivador de bombas. Engañé, no engañé. Es un desactivador, por favor, no moleste, señor. Es un desactivador de bombas. Se adelanta. Oye, que Vinicius, ya sé lo que me vais a decir, que vais a decir que Vinicius y yo nos llevamos... Me encanta, me encanta un crack. Ha nacido para jugar en el Real Madrid. ¿Quién va a ganar la Liga, José? José, ¿quién va a ganar la Liga? Papá. Papá. Capi. Papá. Papá. Mister. Le dije que... Papá, Mister, papá, lo sabe. Lo ha costado, pero lo ha costado, ¿eh? Lo sabe. Edu. Papá. Papá. Edu Velasco. Edu Velasco. Ahí está. 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 Cuando dice, no moleste, señor, no moleste. O sea, es que ha llegado el domador. Ha llegado de vacaciones, tenía que ver Juanma Rodríguez, a decir unas cuantas cositas. A Jota Jordi, a Marsal Llorente, a todos los barcelonistas del Chiringuito Juánez. Otro año más. Y es que cuando viene de vacaciones, viene cargado de pilas, tiene para todo y ha ido relajadito. No ha tenido que gritar, ni insultar a nadie. No, no. Ha ido con calma. Tú, calladito. A Jota Jordi. Eh, cuando voy por Madrid, entonces cuando viene Florentino. Y cuando te preguntan por Mbappé, tranquilo. Lo mismo Juanma Rodríguez. ¿Del Barcelona? ¿Del Barcelona? No. Yo no. De Barcelona. Me dicen de los equipos importantes. De los chicos, no me dicen nada. Así que Jota Jordi, te quedan siete días para que vuelva el Madrid, el Barcelona. Vamos a esperar tranquilamente. Tanto te estaba riendo Mbappé. Yo he ido cogiendo los fragmentos, ¿no? Que has ido diciendo. En solo para culés. Porque luego estos fragmentitos vienen muy bien al final de temporada. Entonces, ya hemos ido hablando de estos dos. La próxima semana iré cogiendo, recapitulando un poquito más. Y luego, en mayo, os pondré un vídeo entero de a ver lo que pasa. Porque igual el Madrid gana la decimosexta. Y hoy, como gana la decimosexta. Vamos a estar así con todo lo que estamos recopilando de Jota Jordi del principio de temporada. Que se piensa que va a ganar la liga. Cuatro puntos por encima. Cuidado, Jota Jordi. Que luego vienen los lloros. Siempre vienen los lloros, Jota Jordi. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os habéis reído con Juanma Rodríguez. ¿Vale? Contra Jota Jordi. Y si no, también dejadmelo saber. Así que os veo mañana a la misma hora. Chau, chau. Os agradece también una suscripción para no perderos más vídeos como este. Adiós.